La Federación de Golf de Madrid, golpe a golpe. En una Federación de Golf de Madrid que está con los ojos puestos prácticamente en todos lados, pero sobre todo en Asia, ¿verdad? Porque llegan buenas noticias desde la escuela de calificación del circuito asiático. Llegan muy buenas noticias. Fíjate, Jacobo Pastor, que comentábamos el otro día que no contento con la tarjeta del circuito PGA Latinoamérica, se había ido a buscar fortuna también a Asia. Hacer el doblete. Y bueno, hacer el doblete, efectivamente, y parece ser que va por buen camino. Mantiene el liderato que cogía ayer con 65 golpes, hoy 68, así que con dos golpes de ventaja sobre el superseguidor parece que a Jacobo se le está dando especialmente bien este campo de Lakeview. Y bueno, pues tenemos también algunos madrileños más por allí, como Antonio Hortal, que también lo está haciendo muy bien y marcha con menos dos. Un poco más abajo, Pablo Herrería, que repite en su intento, ya sabes que consiguió tarjeta hace un par de temporadas junto con Javi Colomo. Y al final, bueno, pues la perdió y él sigue en su empeño de tener presencia en Asia. Así es que de nuevo al intento, 74-71 golpes, más uno en el total. E Ismael del Castillo, que está un pelín más abajo, con más tres. Y luego, por otro lado, perdona, Carlos Balmaceda, que ha decidido que me ha parecido lo que me ha acompañado y se ha marchado a jugar al Springfield Royal. Y bueno, pues tampoco, aunque sus jornadas y sus vueltas han sido un poquito más abultadas en números, pero bueno, ha puesto 40 y todavía con bastante suerte. Lo que dice Carlos, que además lo leemos en Twitter, que tiene más fe que el Alcoyano y además hace muy bien en tenerla, Javi. Hay que luchar, hay que trabajar, hay que esperar, no el milagro, sino decir, bueno, si hago una buena vuelta me meto, que al final los buenos se meten, ¿no? Claro, claro. Bueno, macho, tú conoces bien también a Carlos Balmaceda, es un luchador nato, ¿eh? Yo creo que, fíjate que es uno de los jugadores que más tarde ha empezado en esto, empezó ya bastante mayorcito, con 16 años, se aproximaba al golf. Y fíjate que ha llegado a ser campeón de España de todas las categorías y él sigue en su empeño de coger una plaza en un circuito profesional importante y, ¿por qué no? Aquí tiene la oportunidad. Yo creo que buenas noticias y vamos a estar muy atentos porque al final el circuito asiático, Javi, nos da muchas satisfacciones también a lo largo del año, ¿no? Hemos tenido en 2013 hasta, bueno, pues rozar la victoria, sobre todo, no de todos los jugadores, ¿no? Pero Javi Colombo no ha podido brillar este año tan bien, pero, bueno, sí hemos tenido con otros buenas noticias, ¿no? Con el catalán, con... Con Carlos Pille, que no me salía el nombre, hombre. Y con Sergio García también, hombre. Claro, efectivamente. Y, bueno, Javi Colombo al final, fíjate que la temporada no le sorprende, desde luego, pero este es un jugador un poco, si quieres, pues como Carlos Balmaceda. Es de los que van empeñados en su objetivo y se ponen las orejeras tiradas para adelante y, al final, pues, en el último torneo conseguía ese quinto puesto que le facilitaba revalidar la tarjeta para este año, ¿no? Bueno, pues es un tipo de jugador, eso, como digo, como Carlos Balmaceda, ¿eh? Que cogen el empeño, cogen el objetivo y hasta que no lo logran, pues, no cesan. Y, bueno, vamos a ver qué es lo que pasa. De momento, dos jornadas con buenas sensaciones y, bueno, queda lo más difícil todavía. Esta semana, en Estados Unidos, no juega el madrileño Gonzalo Fernández Castaño, pero creo que sí que va a estar en esa Eurasia Cup, capitaneada por Miguel Ángel Jiménez, que de celebrarse, si se celebra, que ya sabes los líos que hay también con el otro torneo, el Royal Trophy, pero Gonzalo Fernández Castaño, que está en el equipo de Miguel Ángel Jiménez, simplemente por estar entre los mejores del ranking mundial, o sea que lo vamos a ver sí o sí en esta Eurasia Cup, ¿no? Claro, yo creo que a Gonzalo Fernández Castaño tenemos que contarle en todos los torneos importantes mundiales, vamos a tener que contar con Gonzalo porque tiene categoría suficiente para estar, ese número de ranking mundial que tiene, pues le da derecho a todo esto y, desde luego, una baza muy importante será en la capitanía del madrileño, que Gonzalo esté presente en ese Eurasia Cup, si, como bien dices, termina por celebrarse, la verdad es que es un poco penoso, ¿no?, esta disputa entre el Royal Trophy que se inventara ese de Ballesteros y que al final el circuito europeo parece que no apoya, y este Eurasia Cup, que al final es lo mismo. Son dos por uno, dos en uno, no lo sé. Claro, como los patrocinios del circuito, en fin, no parece muy lógico, pero bueno, ya sabes cómo son las cosas y que al final manda también los patrocinios. Claro que sí, que se solucionen. Javi, mañana tenemos media horita, manda el básquet en esta ocasión en la Copa del Rey, pero si te parece, así como el sábado en nuestro bajo parcero, mañana un ratito y contamos cómo van los nuestros, ¿te parece? Pues muy bien, seguro que tenemos algo que contar. Un abrazo, te vemos en Goscas también, Javi, un abrazo fuerte. Hasta luego, hacemos una pausa, seguimos nuestra recta final en estos 30 minutos de Buen Golf en Radio Marca.